¡Suscríbete al canal! 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 espartano en un laboratorio como arma viral para eliminar a la carga social y económica del planeta, los ancianos y los enfermos. La decisión estaba tomada, el virus espartano era el aviso y el castigo del final de los tiempos. Las profecías de todo el mundo lo advirtieron, el fin de la iglesia como tal estaba anunciada. Y bueno, ahí ya un poquito más de todo esto, al final se libera una batalla entre diversas especies que empiezan a salir y a mutar durante todo este tiempo que la periodista empieza a recordar en el 2053 cuando está siendo producto de varios experimentos ella, por qué está en ese lugar, por qué está condenada a este lugar y qué es lo que está sucediéndole en este momento. Tengo un problema de comunicación parece con mi computadora, disculpa. Entonces, ella está siendo manipulada en este lugar y viaja entre sus recuerdos, es la única forma, porque está aislada además, ¿no? Y es la única forma en la que ella puede seguir viviendo a través de sus recuerdos con las personas, porque no sabe cómo hacer, se está volviendo loca mientras están experimentando en ella y recuerda que todo empezó en el 2020, ¿no? Y de una manera bastante amena, porque una cuestión así trágica hay que contarla de una manera amena para que no te duela tanto, para que no sea tan fuerte. Ahorita nada más te acabo de leer una parte y más por la situación por la que estamos pasando en estos momentos, ¿no? Que es una situación en la cual me inspiré para poder justamente escribir el libro. Mira, qué interesante y es que nos dejas así, nos dejas como que con las ganas de saber más, de poder conocer más de esta historia, el virus espartano. Marcela, ¿cuánto tiempo te llevó crear esta historia, crear este libro? Yo lo inicié en enero del año pasado cuando viajé a México. Yo ya había escrito un libro, las Bustamante, cuatro padres para cuatro hijas, y ahorita estoy, bueno, en una situación legal, judicial, justo había viajado por eso a México, este, porque me lo plagiaron. Por eso ahora dije, no, ahora lo publico ya internacionalmente, no hay forma que me lo plagié, ¿no? Claro, mira. Entonces, este, sí, 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 me lo plagiaron. Bueno, por un lado, este, es bastante público porque fue, estamos en esta situación judicial contra Netflix y contra Bambú Producciones, que hicieron una película sobre esto, y esperamos ganar porque es de justicia. Pero bueno, en este viaje que hago para justamente poder ver, me doy cuenta de que en Europa se estaba empezando una epidemia tan fuerte que yo dije, esto está muy rápido, viajando muy rápido, de China ya viajó a Europa, y en la Lombardía está matando tanta gente, y me di cuenta que solamente eran ancianos. En ese momento, la primera cepa del virus solamente era ancianos y personas que tenían enfermedades preexistentes. Entonces, empecé a ver todas esas situaciones, y bueno, ahí es donde nace esta creación, la estuve recopilando porque la historia te explica el desarrollo de este virus a través de la historia religiosa. Se apoya en profecías, se apoya en las profecías marianas, en las profecías, es más, profecías que de repente nosotros ni siquiera sabemos bien. La protagonista viaja al Vaticano, a los archivos secretos del Vaticano, investiga. Luego viaja a China también. La forma científica es lo que está pasando, y la forma económica, cómo hay todo un plan, ¿no? En todo esto. Y bueno, toda esta situación, vuelvo y repito, es novela, es ciencia ficción, y todo esto lo conjugo para poder dar esta creación. Estoy escribiendo la parte dos, porque bueno, justamente ha sido un éxito. Entonces, estamos escribiendo la parte dos, y también estamos viendo la próxima semana la posibilidad de ya lanzarlo el libro en pasta blanda, porque en digital ha sido un éxito. O sea, en digital tú lo puedes tener en tu celular, en tu laptop, en cualquier momento leerlo. Pero hay gente como yo, por ejemplo, que les gustan físicamente los libros, ¿no? Me gusta tocarlos, verlos, a veces hasta mala costumbre, a veces hasta apoyarlos y ponerles ese paradocito. Entonces, bueno, vamos a hacer eso la próxima semana, primero Dios. Excelente, excelente Marcela, interesante, realmente vamos a estar atentos a la parte dos, por supuesto, y hagamos la invitación a todo el público que todavía no ha adquirido su libro. ¿Cómo podemos hacerlo, por favor? Miren, los que ya tienen su cuenta en Amazon simplemente ponen el virus espartano e inmediatamente les aparece esa portada que ustedes acaban de ver ahí en pantalla. Les aparece la portada y pueden darle clic, copiar. Está en un precio súper, súper oferta. Justamente se hizo esto para acelerar la venta, porque fue como un regalo mutuo, porque realmente yo pensé que esto se iba, el lanzamiento internacional, yo pensé en la gente acá en Perú, ¿no? Dije, bueno, que le den el clic y por un dólar se lleven el libro digital, porque el pasta holanda va a estar en 15 dólares. Entonces, que se lleven por un dólar y, bueno, con éxito, y se convirtió en un éxito también en México y España y en Estados Unidos. Entonces, ahorita sigue, sigue todavía en un dólar. Va a seguir por una o dos semanas. Vamos a seguir con ese precio. Aprovechen un dólar. Ya lo saben, hemos tenido un problemita al final, pero la información ha estado perfecta, clarísima. Hemos conocido un poco más de este libro que se convierte en bestseller. Gracias a Marcela por conectarse con nosotros. Ya lo saben, checa la página de Amazon y vas a poder adquirirlo a tan solo un dólar. Felicitarte, Marcela, y por supuesto agradecerte por este espacio. Nos vamos a la pausa, comercial. No te muevas, no cambies de canal. Esto es Nuevo Día Más.